Hablamos un poquito de hockey porque el día sábado nos pegamos una vueltita por la cancha de césped sintético que tiene Argentino porque hubo actividad del torneo oficial de la asociación Santa Fecina en el marco de lo que es la zona ascenso se jugó la cuarta fecha y Argentino tuvo actividad con sus categorías mayores más que nada no así con gran parte de la tira de inferiores porque el día sábado recordemos que temprano por la mañana estuvo bastante feo y bueno habitualmente las jornadas de inferiores arrancan temprano a la mañana así que prácticamente todas las categorías de inferiores fueron postregadas o fueron suspendidas vamos a ver cuando se juegan Argentino enfrentó a Universitario, a Uni de Santa Fe es lo primero que tengo que decir y no lo dije bueno, Argentino recibió a este club santafesino y hubo un importante triunfo en primera por 1 a 0 con un gol de Micaela Zarate Micaela Zarate que además es profe, hay en categorías formativas fue la que hizo el único gol para el triunfo del equipo que dirige Mariano Otero de esta manera Argentino es líder en primera división con 4 triunfos sobre 4 presentaciones un buen campeonato está haciendo Argentino en este semestre otros resultados de la fecha en esta primera división Colón ganó el clásico 4 a 0 ante Unión y Atlético Fran venció 3 a 0 a Santa Fe Rugby Club Azul esto en la zona Ascenso donde Argentino es líder con 12 como decíamos Universitario tiene 9 por eso era un partido importante este que se jugó porque era entre dos equipos que estaban ahí arriba ahora Argentino sacó esa pequeña diferencia Colón de Santa Fe tiene 7, Atlético Fran 4, Santa Fe Rugby Club Azul 3 y Cray Blanco y Unión cierran sin unidades en reserva hubo un empate 2 a 2 con un doblete de Eugenia Bonino y en Sub-19 ganó 3 a 2 Argentino con goles de Graciana Martinelli en dos ocasiones y de Martina Ferrero como decíamos el resto de las categorías formativas Sub-16, Sub-14, Sub-12 y no sé si hay otra categoría más todo quedó suspendido por las inclemencias del tiempo y también le agregamos esta otra información que tiene que ver con la segunda división que recordemos que es el equipo que dirige Vivi Tello que está conformado por en gran parte ex jugadoras del club no sé si no es como un equipo senior porque no sería ese el término pero sí es un equipo que Argentino armó con muchas ex jugadoras y con otras jugadoras que por ahí son un poco más grandes que como para estar en primera pero que nunca han jugado al hockey y que por ahí ya se les pasó la edad y que bueno, tienen la intención de jugar y de competir y en este caso se armó este equipo que en este caso enfrentó a Atlético Frank acá en San Carlos y fue triunfo de la segunda división por 1-0 con un gol de María Paula Leturia así que bien por las chicas de la segunda división que más allá de los resultados porque por ahí algunos resultados no acompañan el hecho de jugar, de volver a jugar que es lo más importante de sentirse bien con uno mismo de hacer un deporte que te gusta de competir que es mejor que eso y además también hablando del hockey argentino hay que también destacar que también está el hockey para varones que creció muchísimo este año que ya incluso han jugado algunos partidos amistosos hace poquito tuvieron el primero acá en San Carlos así que también es una disciplina que está creciendo mucho realmente felicitar a toda la gente del hockey de argentino por el excelente laburo que están haciendo está creciendo mucho esta disciplina en San Carlos nosotros seguimos a las leonas y por ahí nos quedamos con los leones en los Juegos Olímpicos pero en los clubes siempre hay actividad en lo que tiene que ver con el hockey y acá en San Carlos no es la excepción y se está haciendo un buen laburo en ese sentido así que bueno los próximos rivales o el próximo rival que va a tener argentino en todas sus categorías será Santa Fe Rugby Club Azul en condición de visitante esto va a ser el próximo sábado el próximo fin de semana